Cuando Esperanza Gómez está callada en una escena porno, es porque yo no estoy sintiendo lo que quiero sentir. ¿Qué es ser un buen actor porno? ¿Cómo lo mides tú? ¿Cómo se mide en la industria? En un buen actor porno la industria lo mide dependiendo los likes y las vistas, si la gente paga. Aparte del tamaño, claro. Un buen actor hombre para poder ser actor que no es fácil. Mira que de 100 hombres que presentan casting para ser actor, de 100 sale uno. Uno. Y en ocasiones ese uno que es escogido, a la hora de hacer la escena, se le duerme la trompa de elefante y no hay viagra que lo levante. ¿Y cómo hacen en ese caso los directores? Es decir, ¿es verdad toda esa murmuración y esos chismes que hay alrededor de... Que los hombres para poder aguantar el ritmo y más de una Esperanza Gómez toman cualquier cantidad de cosas? No todos, porque yo de hecho grabo... A mí me causa, por ejemplo, admiración Keiran Lee, que es un actor con el que yo me siento muy bien trabajando. O sea, hay química sexual con él y este tipo es impresionante. Yo he trabajado con muchos actores que les cuesta al inicio tener una erección, pero el director le dice, va en cinco minutos arrancamos. Y yo lo veo que él se sienta en un mueble o en una esquinita, se para y empieza a tocarse y a los cinco minutos lo tiene listo. En ocasiones a uno le toca esperar hasta 15, 20 minutos para que el actor pueda tener una erección natural. Y él no consume, no consume Viagra, porque yo sé que otros compañeros míos y en la industria muchos siempre han consumido Viagra para poder tener una erección fácil y aguantar durante 40 minutos, una hora, dos horas y hasta tres horas con una erección. ¿Cómo es posible que alguien no logre estar completamente erecto con Esperanza Gómez? ¿Ha ocurrido? Mira, yo no soy el tipo de mujer que le gusta a todos los hombres. Hay hombres que se sienten identificados y sienten química sexual conmigo, hay hombres que no. Y eso le pasa no solamente a Esperanza Gómez, sino a muchas mujeres. La gente no entiende que la pornografía para muchos, después de muchos años, se vuelve un trabajo rutinario y monótono. ¿En algún momento, como en el caso de este actor con el cual tú dices tienes química sexual, ¿ha pasado de más allá de eso? Es decir, ¿has sentido un gusto, una pasión? ¿Te has enamorado? Nunca hasta el día de hoy me he enamorado de un actor porno. O sea, sí he tenido química, más química con unos que con otros, pero dentro de mis reglas, con mi pareja y que por eso ha funcionado. Y la regla es que a mí, después de que yo termino mi escena, a mí no me gusta interactuar con mis compañeros de trabajo.